Este sábado a las 22, Mirta ilumina Mar del Plata. Sé parte de las noches más elegantes de la costa atlántica. Una temporada única junto a la gran diva de la televisión. Y este domingo a las 13.30, disfrutad de los almuerzos más famosos del país junto a Luciano Castro, Gonzalo Heredia, Florencia Peña, El Puma Goiti, Nito Artaza, Cecilia Milone, Mirta brilla en verano, brilla en el 13. Prendete a la chiqui, prendete al 13.